¡Me toca a mí! Invocando armas de combate. ¡Ballesta de Tiburón! ¡Bien, Noah! Invoca arma de combate. ¡Láser de Fénix! Y finalmente, marchando arma de combate. ¡Espada de Dragón! ¡Seguid luchando con ellos, chicos! ¡Sí! ¡Qué remedio nos queda! ¡Me he gastado! ¡Hala! ¡Buen disparo, Noah! ¡Me encanta esta ballesta! ¡Láser de Fénix! ¡Hola, Emma! ¡Tachán! ¡Guau! ¿Habéis visto eso? ¡No me puedo creer que pueda volar! ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Lo hemos visto, pero Gia te dirá que la estrella del espectáculo he sido yo. Todos lo hemos hecho bien. ¡Ahí! ¡Bien! Pero es una lástima que yo no sea libélulo. En realidad, eso es bueno. Yo quería luchar contigo. ¡Ah! 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 ¡Para nosotros, Troy! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Todavía no he terminado! ¡Lo hemos perdido! ¡Ya es hora de que te arrastres debajo de la piedra de la que saliste! ¡Eh! Algunos de mis mejores amigos salieron de debajo de piedra. ¡Ja, ja, ja! Los insectos estábamos en la tierra mucho antes que vosotros y estaremos aquí después de que os hayáis ido. ¡Ah! 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 Nuestros sentimientos nos motivan. Estamos tan comprometidos con nuestra misión como tú, pero nosotros lo hacemos en equipo. ¿Lo ves, robo caballero? Si no podemos protegernos entre nosotros, ¿cómo vamos a proteger el mundo? Son como engranajes de un motor. Trabajan juntos. ¿No entiendes que cuando combinamos nuestra fuerza se multiplica por cinco? Mira, te lo mostraremos. ¡Combinar cañón Megaforce! ¡Poder terrestre! ¡Poder marino! ¡Preparados, reñes! ¡Energida! ¡Cañón Megaforce! ¡Preparados! ¡Carga de victoria dinámica! Eso debería bastar. ¡Poder tormenta! ¡Ultra Megaforce rojo! ¡Poder viento! ¡Ultra Megaforce rosa! ¡Poder roca! ¡Ultra Megaforce negro! ¡Poder jungla! ¡Ultra Megaforce amarillo! ¡Poder ola! ¡Ultra Megaforce azul! ¡Los defensores de la tierra nunca se rinden! ¿Qué? ¡Moto Ultra Megaforce! ¡Tonterías! Yo os destruiré a vosotros y a vuestros nuevos Ultra Thors también. ¡No estés tan seguro! ¡Mobre ar ¡Mobre ar ¡Mobre ar ¡Ahora tomo yo el relevo! ¡Atacar! ¡Acaparo con ellos! Esas criaturas no pueden nada contra los nuevos poderes de los Rangers. ¡Ja, ja! ¡Cómo mono! ¡Eso no ha tenido gracia! ¡Rubo Rojo! ¡Vale, chicos! ¡Vamos allá! ¡Ultra Ataque Dinámico! ¡Ultra Ataque! ¡Caballero Dinámico! ¡Fuego! ¡Vamos a hacerlo! ¡Me voy a comer todos vuestros sueños! ¡Rangers, llegáis demasiado tarde! ¡Las raíces de la desesperación ya están pudriendo la Tierra! ¡Y pronto estará destruida! ¡No! ¿Estáis locos? ¡Si pensáis que podréis derrotarme! ¡Estáis saliendo! ¿Qué? ¡Ven, roba sueños! ¡Nosotros somos tu pesadilla! ¡No! ¡Ah! ¡Samba! ¡Sí! ¡Robo Caballero Metamorfosis! Chicos, Robo Caballero y yo terminaremos esto. ¡Se ha terminado, Monstruo! ¡Ultra Espada! ¡Antivaga! ¡Modo Ultra Activado! ¡Modo Ultra Metamorfosis! ¡Poder del Viento! ¡Ultra Megaforce Rosa! Soy Robo Caballero, protector del medio ambiente, guardián de la Tierra. ¡Poder del Viento! ¡Robo Spa! ¡Estréndenadera Manipuladora! ¡Activada! ¡Esto no mola nada! ¡Ya! ¡Ultra Ataje! ¡Aaaah! ¡A tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡No acabaré con ellos! ¡Alice Metal! Oh, Robocaballero. Supongo que has pensado en lo que te dije. Sí. Los humanos son criaturas emocionales y, en consecuencia, a veces toman decisiones temerarias e ilógicas. Pero estás equivocada con ellos y no me uniré a vosotros. ¿Qué? Los humanos también son parte de la Tierra. Su lugar está aquí y lo bueno que hacen sobrepasa en mucho a lo malo. Mi misión es proteger la Tierra y a todos los que viven en ella, incluidos los humanos. ¡Elimínalos a todos! ¡Sí, señora! Sois robots que lucháis en el bando equivocado. Las amenazas robóticas deben ser eliminadas. ¡Bien! No os permitiré destruir a ningún ser vivo de este planeta. Parece sorprendido. El absoluto. El absoluto. Tú crees en nosotros. Y nosotros creemos en ti. ¡Acabemos con ellos, chicos! ¡Ultra espada activada! ¡Ultra Thor! ¡Modo ultra activado! ¡Tarjeta caballero dinámico. ¡Activada! ¡Rangers, vamos a demostrarles cómo trabajan juntos los humanos y los robots! ¡Bien! ¡Caballero dinámico! ¿Qué es esto? ¡Ahora! ¡Fuego! 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 ¡Ahora que no podéis parar! ¡No tan deprisa! ¿Qué haces aquí? ¿Esto es simplemente una destrucción al azar? ¡No es tan sencillo! Los humanos peben fácilmente el pánico. Una simple amenaza que deje de funcionar todo el sistema. Los humanos son totalmente irracionales. No se vuelven así ellos solos. Tú los provocas. Veamos si podemos averiar su sistema. Estoy de acuerdo. ¡Espada del dragón! ¡Los humanos deberían ser nuestros esclavos! ¿Cómo puede ser aliado suyo? Ellos poseen lo que tú no tendrás nunca. Con pasión. ¿Sabes que la fuerza vence a la razón? ¡Juntos! ¡Combinación! ¡Poder celeste energítate! ¡Poder terrestre energítate! ¡Poder marino energítate! ¡Poder marino energítate! ¡No! ¡Poder marino energítate! ¡No! La próxima oportunidad de la Tierra nos dará fuerzas para derrotarte. ¡Mallezca de tiñón! ¡Pistola de Félix! ¡Caja de Tegre! ¡Hacha de Sergiente! ¡Te toca! ¡Espada de Dragón! ¡Ataque Celeste! ¡Ataque Celeste!